Bien amigos, sean bienvenidos a un video más en esta ocasión, raza, pues yo lo que quería era hacer un video mostrando ya por fin acabado todo el setup que compré, que, o sea, todo, todo, todo como ya quedó, ya que íbamos a empezar con streamings en el canal, amigos, pero no es así, las circunstancias van a que no, amigos, porque yo no quisiera hacer el video quejándome, sino para que ustedes tomen, se podría decir, conciencia, precaución, este, vean los problemas que yo tuve para que ustedes no los tengan, y bien, amigos, yo lo que hice fue comprar mi computadora por una página de compra y de paquetería web, aquí en México es famosísima, no es la de la carita feliz, es la otra de las manos, así que, pues, yo hice la compra por esa plataforma, la verdad es una computadora bastante buena, la verdad se ve muy de, muy de buena calidad, la compra la hice el día sábado, amigos, el sábado del día que están viendo este video, este video sale el miércoles, el sábado pasado yo hice la compra, me llegaba el domingo, llegó, llegaron muchas cosas que pedí para hacer los streamings entre ellas de monitor, hasta cables para hacer el streaming de Arena Breakout, los que me conocen ya saben que, pues, yo soy creador de contenido de Arena Breakout, y ahorita, pues, yo, se me apetecía empezar con streamings por temas de contrato y eso, amigos, así que, pues, yo hice las compras, todo bien, todo funcional, hicimos el unboxing, gente, está grabado, todavía no está editado, porque la intención era mostrar que todo ya jalara al 100, sus lucecitas LED de todo, que jalara full, como un setup gamer, eh, 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 original, ¿no? Pero el caso no es eso, amigos, el caso no fue ese, eh, eh, pensé que yo estaba mal en el tema de comprar, eh, del monitor, dije, hoy, no, no prende, no sé, me equivoqué, eh, etc, ¿no? No, no, amigos, el tema es la tarjeta de video, amigos, la tarjeta de gráfica, la que muestra, señala en el monitor, la que hace que los juegos corran bien, eh, yo qué sé, amigos, la tarjeta de video, eh, les voy a mostrar una foto, porque la PC la tengo aquí, de hecho, si están viendo que estoy volteando y volteando, porque nada más de verla me dan más de tristeza, pero, pues, esta es la PC, amigos, eh, esta es la PC, ahí no más, cheque no más, es, es, la, la verdad está bien, eh, en tema de dinero, pues, cuesta aproximadamente 20 mil pesos nada más el gabinete con sus componentes, así que, pues, hice la compren, lo normal, unboxing, eh, todo bien, pensé que estaba tonto, ya después me percaté de que no, que no se conectaba por el HDMI normal o un puerto VGA tradicional, que se conectaba directamente a lo que era la tarjeta de video, amigos, pero resulta que no, lo que está dañado en la computadora es la tarjeta de video, ya que no, sigue sin mandar señal, la aprendí una vez, la aprendí otra vez, que, que consulté con personas que, que tienen PCs, y después me dijeron, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, mejor no le muevas y habla soporte, hasta ahí, hasta ahí decía, guau, 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 vamos a, a checar que todos los cables estén bien, ¿no? eh, cheque, puse, este, cheque, presionamos uno, jaló, prendió, me sorprendí, recé, y dije, oh, madre mía, eh, jala bastante bien, eh, me prendió, me, dije, ok, ya está bien, configure lo de la pantalla, para que se vea bonito, para que yo vea bonito, empecé a, a, a descargar OBS, me compré el GTA, me compré el Project Sun Boy, me compré este, Dice Z, me compré muchos juegos, con la intención, disculparán, de, de jugar al, al, el lunes, amigos, no fue el caso, amigos, actualicé, la apagué esa noche, y ya no volvió a prender, amigos, eh, yo creo que les voy a estar mostrando imágenes, fotos, más que nada, o, o, chance, si tengo un video de mostrando la PC, cuando la prendí, cuando yo no estaba percatándome del, del tema de que no funcionaba la gráfica, eh, hasta ese momento, eso fue en el unboxing, ya después de eso, amigos, pues, dije, ok, esto lo tengo que hablar con soporte, eran como las 7 de la mañana, yo, la verdad, pues, estaba bastante desocupado, era las 7 de llamada, y me acordé que, pues, adentro de la caja, pues, venía este papelito, ¿no?, ahí se ve en donde lo compré, para que tengan cuidado, que no lo voy a mencionar, pero en el título sí va a estar, eh, pues, que, que, problemas con la PC, llamar al soporte, yo no tengo nada en contra de las personas que me atendieron, que me dieron la atención, yo no tengo nada en contra, amigos, solamente, eh, no te puedes confiar de una, de una, de soporte técnico que escribe mal, amigos, o sea, no, no es ustedes, yo sé que suena un poco discriminatorio, yo, yo sé que suena así feo, pero, o sea, que, que pasa aquí, que, que es un sistema, es una computadora no tan barata, amigos, porque, sí, o sea, si cuesta sus pesitos, yo sé, yo sé lo que, es que te cuesta algo, eh, y dije, dije, ¿cómo es posible que te escriba con faltas de ortografía?, y dije, no pasa nada, ok, eh, o sea, eso es ignorable, eh, en su, 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 su forma de escribir no tiene nada que ver con su conocimiento, dije, puede ser una persona preparada, pero, pues, lo de escribir no se le da, yo le doy totalmente la palabra, o sea, y ya, ¿no?, me dicen, ok, eh, vamos a hacer, eh, soporte técnico a tu ordenador, dije, ay, perro, que, que tan, que, que, rápido son, ¿no?, van a venir a mi domicilio a arreglarla, van a venir a ver qué es lo que le pasa al ordenador, van a, van a decirme, eh, el problema que tienen, ¿no?, yo ya para esto había visto videos, ya me había informado, ya sabía que, o sea, que realmente la tarjeta gráfica no servía, era obvio, eh, no es que haga falso contacto, a lo mejor, y sí, pero yo no voy a meterle mano ahí, dije, ok, y wow, me sorprendí, dije, wow, van a venir, para esto yo no sabía que la empresa era de Veracruz, ok, eso, eso es, no es nada relevante, ¿no?, pero yo dije, ¿cuántos harán?, yo pensando, son de Ciudad de México, ¿cuántos harán de Ciudad de Acá?, ya es una hora de viaje, dije, dije, bueno, este, ok, sí, aquí horas estás disponible, me preguntan, y yo les dije, de 1 a 5 de la tarde, pueden venir, eh, eh, pueden, pueden ayudarme, les puse, yo de todos modos voy a poner capturas de pantalla de, de, de WhatsApp. Y bien amigos, el momento que se graba esto, pues me acabo de percatar, porque iba a grabar pantalla de, de las mensajes y eso, y me di cuenta que los chicos estos, tenían todo borrado, ya no existía, eh, como tal, una conversación de la que tuvimos nosotros. Y me dijeron, eh, ok, sí, está bien, ok, hasta ahí, y yo sí, 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y yo dije, yo mandé 4 y media mensaje, dije, oigan, van a venir a mi domicilio, no, el soporte técnico es por videollamada, dije, no puede ser, hermano, para videollamada, mami, me, me, o sea, no, voy a, voy al Office Depot, amigo, y que me digan que tiene y pago, ¿no? Pero dije, no, no, o sea, no puede ser esto posible, que me digan que soporte técnico es por videollamada. Todo lo que vi en videos, eh, me hicieron hacer, amigos. Yo sé que pueden tener conocimiento, quité RAMs, quité cables, que conecte HDMI, nada más, que prende a Pabba, que, que recete al BIOS, eh, hice varias cosas que no vi en videos, que eso sí me dije, ok, puede que ya jale, puede que sí funcione, puede que los chicos me solucionen. Me di, me pregunte esta persona, la persona que me atendió, me dice, oye, este, ¿actualizaste a Windows 11? Dije, sí, obviamente, sí, güey, sí, le contesto, sí, claro, puede ser el Windows, dije, ok, no tengo conocimientos, puede ser eso. Digo, ok, sí, está bien, me dice, entonces, ¿otra cosa que te puede ayudar? Este, ¿qué más se te ofrece? ¿Alguna duda? No, está bien, te seguimos hablando por WhatsApp, dame lo que necesito para volver a actualizar a Windows 10. Me manda la página, me, me dice, este, aquí está la página, este, tienes que hacer, eh, seguir los procedimientos, que te marca aquí el, el PDF, y pones el, la una USB a la computadora, descargas, porque aquí yo tengo otros dispositivos, tengo dos laptops, y en una, en una trabajo, en una trabajo a la edición, y en otro trabajo, lo que es este, tema de edición de repente, amigos. Así que dije, ok, si no hay ningún problema, yo lo hago, bro. Ok, listo, me manda el PDF, me manda la, el link del Windows 10, amigos, le digo, oye, amigo, no, no es que sea pendejo, ¿verdad? Pero pues tampoco es como que me corresponde hacer, hacer eso, ¿no? Le digo, oye, no me jala la página del Windows, me aparece así. Me dice, eh, está bien, y me, o sea, me dice, contestándome con una foto, y yo, así me parece, hermano, o sea, o sea, ¿qué dices? O sea, ahí está cargando normal, y le doy, y ya no, listo. Dije, y ya, me dice, prueba con otro navegador con faltas de ortografía, dije, no mames. O sea, ya, ya, dije, no, paso, paso totalmente, paso totalmente de, de hablar con estas personas, porque me van a traer más largas, amigos. Yo por temas de contrato, por temas de, de, de que debo de cumplir con horas en, en transmisión en vivo, necesito ya mi trabajo así, necesito soluciones así. Yo sé que, yo sé que van a decir, no, es que puedes comprarla, eh, por partes, puedes armarla tú, tú verás salido más económico. Yo entiendo, amigos, pero hay personas que, pues, o sea, quieren evitarse toda esa fatiga, quieren evitarse perder tiempo, y, y que alguien más lo solucione, es como yo, yo soy licenciado en derecho, amigos, y, y hay gente que me paga para llevar un, un este, un testamento, que, que un divorcio, que para que yo vaya a sacar a alguien del ministerio público, para que X o Y razón con un juez, ¿no? O sea, la gente no quiere hacer eso, yo por eso pagué. Pero digo, ¿ahora quién me devuelve mi dinero? Es para que ustedes tengan cuidado, amigos, por eso hago el video, para que tengan cuidado con esta empresa, para que, para que se fijen y, y tomen sus medidas, o sea, no traten con ellos, yo, o sea, yo sé que fueron muy amables todo, etcétera, pero me están dando soluciones que yo no quiero arreglar. Obviamente, compras una computadora, quieres que te llegue al chingadazo, un teléfono, quieres que te esté al chingadazo cuando lo compres y estar todo el día jugando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso con el K50, ¿tú quieres que funcione bien, amigos? Por temas de trabajo les dije, eh, o sea, y dije, paso de, de negociar ya con estas personas, yo quiero una solución, fija, ya, eh, contacta a la empresa de paquetería y donde se pueden hacer las compras, eh, las amarillitas de las manitas, y hice mi reporte normal, mandé fotos, etcétera, para que vean que es cierto, ¿no? Y, y me dejaron en visto, me dejó en visto el soporte de la computadora, ok, dije, bueno, ya, paso, este, me van a dejar en visto, a mí me conviene que me dejen en visto, amigos, porque así yo ya me arreglo con la empresa esta de paquetería, y le digo, ok, eh, tengo esta, esta computadora, no la quiero, la verdad, quiero un cambio, y ellos me dirán, sí, y, y hay probabilidad de que me regrese en mi dinero, o sea, y, y me quedé con una computadora, esa es una probabilidad, y tienen hasta el día de mañana cinco para darme solución, no, la solución mañana es ya con, digo, bueno, el día que están viendo este video ya es, este, la solución que me da la empresa esta, y hoy sí o sí me tienen que contestar, pero no me contestan, y yo qué más quisiera, que me digan, sí, ok, llévanos, llévanos la, el ordenador a la paquetería y listo, ya te solucionas, te quitas de problemas tú, te solucionamos nosotros el problema, todos felices, tú que te quedas con mi dinero, no importa, ya, solo entrégame algo que sirva, y no, amigos, no, yo, yo estoy, se podría decir bastante desesperado por el tema de que ocupo mi chamba así, y más que nada para los de México que se fijen en esta empresa, amigos, se fijen, que, y hagan el reporte directamente donde se compran, no compren, mejor hagan la compra a terceros, que en mi caso es ese, no compren directamente, porque si esto fue conmigo, que es con terceros, imagínense ustedes, si compran directamente, yo creo que no les responden ya, o no sé, amigos, o sea, yo creo que ya se lavarían totalmente las manos, yo quiero pensar que este fue el único caso que salió así, de esa empresa, yo quiero pensar eso, que la mía salió defectuosa, y hasta ahí, no, no quiero generalizar su trabajo, ni mucho menos, pero pues si es bastante grave, que ahora tienes una cosa de tantos pesos, estacionada ahí, no puedes ni jugar, no puedes hacer nada de tu trabajo, porque no funciona todo correctamente, así que pues eso gente, espero que tengan bastante cuidado, que se fijen bien, que no les pase como a mí, yo quería hacer un vídeo feliz, unboxing, de todo el setup gamer, ya empezando, ese mismo día que se subió el vídeo del stream, del setup, o al otro, ya empezar en la plataforma morada, hacer contenido, pero no, ahora me tengo que esperar, tengo juegos en esa computadora, tengo trabajo en esa computadora, porque nada más me funcionó dos horas, amigos, me funcionó dos horas, y la pagué, y al otro día ya no, y lo bueno es que ese trabajo estaba respaldado, que si no estaría aún más desesperado, amigos, créanme que es un problema bastante grande, en tema de que atraso bastante trabajo y bastantes proyectos, así que pues fíjense, cuídense mucho, hasta la próxima, suscríbanse, pásense por el discord si quieren contorrer con nosotros, ya saben que se están subiendo gameplays de arena breakout todos los días, y muy pronto empezamos con project de evo, digo, project son boy, gta 5 roll, empezamos también da izeta, y una cantidad de juegos survival, entre ellos también va a estar la, la original, el original escape from tarko, que es la copia de arena breakout, así que pues eso, cuídense mucho, hasta la próxima, bye bye.